Nadie se va a enterrar Nadie se va a enterrar Young Kings baby I'm a Island boy I'm a Island boy We are Yeah Cuando la luna se refleja en el mar Solo me trae recuerdos de su cara y de su miral Solo de ti yo me dejo dominar Se dice por el pueblo que lo mejor está por llegar Miro a ver si es ella la que viene pero na' de na' Los roles, los pases, los outs de mar están de más Contigo no pienso en lo material Vente conmigo de el miedo que nadie se va a enterar Cuando la luna se refleja en el mar Solo me trae recuerdos de su cara y de su miral Solo de ti yo me dejo dominar Se dice por el pueblo que lo mejor está por llegar Miro a ver si es ella la que viene pero na' de na' Los roles, los pases, los outs de mar están de más Contigo ni pienso en lo material Vente conmigo de el miedo que nadie se va a enterar Yo navegaba el mundo en un barquito de papel Tarde en la noche y a mi mente se quiso meter Andaba sola y aburrida y yo la rescaté De la monotonía y la rutina la saqué Donde esté, yo le llego a donde esté Si me ve solo para bajar el estrés El nombre le pregunté, por las redes la busqué Viví al revés a mí, yo a ese horario me ajusté No miro la hora cuando estoy al lado tuyo, mi nena No le hablen de drama, no le hablen de dilema Caribbean Cinema Ahora voy al cine y no es lo mismo sin ella Si haces la movie de mi vida, tú tienes que estar Ella si llama, no quiere contestar Sin miedo encima de la torre, se quiere entrepar Yo borracho y loco por Ocean Park Cuando la luna se refleja en el mar Solo me trae recuerdos de su cara y de su mirar Solo de ti yo me dejo dominar Se dice por el pueblo que lo mejor está por llegar Miro a Belche, ella la que viene, pero na' de na' Los roles, los pates, los outs de mar están de ma' Contigo ni pienso en lo material Vente conmigo, deja el miedo que nadie se va a enterar Yo ni me pongo prenda y mira como me observan Si llego pa' PR, la pantera está en la selva Le pido a la friend que tire la buena pa' que vuelva Tú a mí me tienes huelga Pero en verdad no le protesto, no tengo ni voz ni voto Si digo que eres mi dios es que de ti yo soy devoto Me gusta tu flow de la Nike con los verbotón Si estar contigo es un crimen, yo mismo la llave la voto Cuando la luna se refleja en el mar Solo me trae recuerdos de su cara y de su mirar Solo de ti yo me dejo dominar Se dice por el pueblo que lo mejor está por llegar Miro a Belche, ella la que viene, pero na' de na' Los roles, los patterns, los outs de mar están de más Contigo ni pienso en lo material Vente conmigo, deja el miedo que nadie se va a enterar Na' Le pedí a la luna como mil veces que te envíe un montón de mensajes Yo sé que ella no me exagera Pero yo espero que al menos Ella ha captado la señal, ah Quiero que yo queme 8 Charm 9 24 22 TV YouTube 25 Gracias por ver el video